¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas. Hoy traigo una presentación cargada de viento, adrenalina, autos, de gas y rock and roll. Estoy hablando de dos cortometrajes que recomiendo encarecidamente les des una oportunidad. Así que ponte tus orejas de gato, ponte desodorante. Sí, neta, sí, ponte desodorante. ¡Y ponte tu escudo de virginidad! ¡Y arrancamos! Está por jugarse la carrera más importante en toda la galaxia, en donde los autos más avanzados tecnológicamente luchan encarnizadamente por obtener el poder, la fama y la gloria. Y está bello, obviamente. Emulando a un renegado Rocky Billy, estilo Elvis tendrá que sortear peligros inimaginables que dejarían a Toretto en pañales. Así que nuestro paladín tendrá que elegir entre la fama, la mafia o el amor de su poñita. Red Line. Línea roja para los que no saben inglés. Red Line. Red Line es un cortometraje estilo anime que salió a mediados del 2009. Y ciertamente, al día de hoy, es un cortometraje interesante y divertido, que les recomiendo y les den una oportunidad. Su director, Takeshi Koiki, trabajó en ella, lógicamente, alrededor de nueve años desarrollándola. Y producida por Madhouse, usando alrededor de más de cien mil dibujos hechos a mano, resultando en una obra fantástica, increíble y estimulante. Así que, en esas tardes que no encuentras nada que hacer, puedes ver esta peli, solo, o con tu elfa, o con tus pavos, o con tu pollita. Red Line. Línea roja para los que no saben inglés. Nuestra siguiente producción se llama Pale Ender. Así que, por si te gustó la anterior, sé que esta te encantará. En donde nos situamos en un mundo apocalíptico. En donde nos centraremos en nuestro protagonista, Tomoe Shiro. En donde busca, desafanadamente, competir en todas las carreras más peligrosas, con el único afán de abatir el récord del legendario Loser King. Fusionando su corazón con el de una máquina. ¿Acaso logrará romper el récord? Así que, este verano, prepárate para el calor, prepárate para la adrenalina, pero sobre todo, prepárate para la acción. Pale Ender. Así que, ya tienes una opción más para este fin de semana. Chécala. Chécala. Diviértete. Y comenta aquí en la caja de comentarios que te pareció. Ahora, iniciamos con los saludos. Empezando fuerte con la tremenda Cristal CG. Tainer de la vieja escuela. Alexa. Ricardo Melente. Alexis Maravilla. Raúl Valleta. Y Angélica Peña. De Adhan 5. Miguel 5, 6, 7. Perla Lluviana. Sarate. Omar González. Y Sanzito XC. Y sobre todo, a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!